Música Música Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo no me he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Yo nunca lo he visto de ti, yo no me he visto de ti Y yo canto con mi vida y goza conmigo Y yo me levanto en la boca y a mi chanelí No hay rígulita para si hay unir Y yo canto con mi vida y goza conmigo Y yo canto con mi vida y goza conmigo Y yo me levanto en la boca y a mi chanelí No hay rígulita para la luz Y yo canto con mi vida y goza conmigo Y yo canto 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 conmigo ¡Vamos, vamos, obviamente! ¡Venga, repetición! ¡Viene el curso, si querés! ¡Vamos, ahí, vamos, ahí! ¡La gente del Camino, espera ahí! ¡Aquí está el Camino! ¡Espejo, peguche! ¡Al plato! ¡El Chisco! ¡Y con la jantelita! ¡Aguí, aguí, 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 aguí! ¡Los amigos de Artorre! ¡Ese es el Tivanisi! ¡Así, bueno, el Tivanisi! ¡Va bien, pues sí! ¡Va, cagotito! ¡Para, cagotito por aquí! ¡Aguí, aguí, 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 aguí. ¡Va bien, pues sí! Ya me encontré, No quiero ser feliz, no quiero ser feliz Me llamo a ser el amor que yo estoy por ti Por ti, no quiero ser feliz No quiero ser feliz, no quiero ser feliz Por ti, no quiero ser feliz Y tú que era que me daba tu amor No quiero ser feliz, no quiero ser feliz 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós los tiros! 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 Xen'si! Xen'si l'aguino! Y encima de abajo, ya tengo que estar Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Te amargo siempre por el día, pero te voy a puras mentiras Y el que no es el amano es un aburrido Ahora sí, con un nuevo éxito para que lo vayas a lo que pasa Y donde sale que te quita el espejo de la familia San Marco Bajo, y con los ritos, junto aquí Bien, 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 bien Bien, 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 bien Perú Y así España Amor, amor Están en el comienzo Tú te gozabas Tú sabes qué Amor Amén 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 Pero aparte de mirarte amor, tu eres yo de tu amor por amor No me tocara sin preguntarte, no te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir Te siento a mí, cuando caminco, me siento a ti Y si es tu ser, tú no te grito, te voy a traer Amor, te lo recito, te voy a traer de tu mamá Pero mi hija siempre es mía ¡Préparé, hermano! ¡Caúbete o caí! ¡Grupo! ¡Caúbete o caí! ¡Prepárate, prepará! ¡Avistarán, avistarán! ¡Avinarán, avinarán! ¡Aberán, avivote o caí! ¡Acuánto, ve! ¡Oquesta te quita los delitos! ¡Ahora hay bolsa! ¡Acuánto, ve! ¡Aberán, avivote o caí! ¡Vosa! ¡Y volvemos! ¿Cuánto te muevo y te pido a ver con la fe? ¿Cuánto te pido y te pido a ver con la fe? Porque eres el amor, el pego de tu doy Que danía todo el amor Te daré que tú no te pido Tu cuento caminar, todo se pido por ti Y en tu ser, cuando meack a mi corazón ¡V extended analyses! Por eso te has todo, que es cual de tu era nada Y los que se ven de verdad ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Vaya a ser seco! ¡Vaya a ser seco! ¡Solo es a los cunos! ¡Solo se ve seco! ¡Guardia y los pinos! ¡Guardia y al final! ¡Gol de tu hora y te daría de tu amor! Y que te preocupa en tu espalda Amor, mi amor, si te deseas Es para que te amas De las niñas que en el jardín ¡Vaya, mi amor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Un aplauso para ustedes! Este aplauso es para mí Y es para ustedes Para los divindades Para los divindades Para los músicos Para todos ustedes Así que le damos mando A los grandes salidos de Amor, ok Toda esta chiquita que se despide Amor, ok Muchas gracias, muchas gracias La tierra de Alex Ocorra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, bien, bien Afine, afine Vamos a ir ¡Alfoncito Izama! La generalidad de Viverin ¿Sí? ¿Cómo vamos a saludar? Alfoncito Izama La familia Izama Retornamos en un momentito Shabbat Film Internacional Estamos por aquí Con Robertito de la Torre Ya lo saben Si quieren Con producto bueno El producto 100% Ya lo saben Contabón y favorito de color Robertito de la Torre Sabéis bien Y también Alfoncito de la Torre Alfoncito de la Torre Alfoncito de la Torre Alfoncito de la Torre Volvemos amigos Nos damos los cortes Estamos ya finalizando Alfoncito de la Torre